Muy buenas a todos, yo os traigo aquí una nueva serie de Minecraft, server, me estoy liando, ¿sabes? ¡Hola! Con el hijo de puta ese. Bueno, tú vamos a empezar. Y con mi primo, claro. Mi primo que está en Skype, que se aburre y se viene. Pero bueno. Yo estoy de espectador escuchando. Sí. Pero no me pega a mí. Hay que me caer en un árbol. Sí, claro, ¿sabes? Primero hay que coger una. Me quería ir a un árbol, ¿sabes? Hijo de puta, tío. A ver, ¿y esto para qué sirve? Pues esto, es para coger y hacernos piedras y una mesa, Cristiano. Ahora mismo estoy nervioso. Estoy nervioso, mi primer vídeo en YouTube. Escuchame, Sito. Lo primero que tenemos que hacer es coger lana. Lana y... Busca oveja. Y coge comida, claro. ¿Dónde estás, tío? ¿Ya te me has perdido? Esto lo mato o ¿qué hago? Mátalo, mátalo y así coge... Coge comida. Pero, ¿qué haces con el hacha? Coge la espada, imbécil. No, yo es que yo soy carnicero. Yo vivo el hacha. Ah, claro, claro. Mira, es muerto, muerto. Eh, mira, aquí hay metal. Eh, espérate, espérate. Vamos a coger piedra. No, no, no. Coge piedra, coge un poco de piedra. No, no, el metal no le... Coge piedra. Joder. Se me pone en medio el cabrón. Pero no te vas a meter la piedra, tío. Si no, te vas a meter. Te has quedado con la cabeza. Hijo de puta. A ver, vamos a poner a mesa de crafteo. ¿Qué pasa? Que te ha tardado ocho años en romperse. No, no, no. No lo partas con el... Las partidas, ¿no? ¿Ensito? Sí. No, tío. Que creo que con eso no se coge. Se coge con los de piedra. Es difícil. Que voy a bajar el inframundo, bolero. Toma, toma, toma. Toma un pico al inframundo. Bajar el inframundo. Joder, puta. Vente, que ya es de noche, tío. Que tenga un modo de bajar el inframundo. Calla. Calla, imbécil. Calla. Calla, coño. Eh, vamos a buscar... Ovejas, tío. Corre, mierda. Un puto monito, golega. Me parece que tiene su puta madre. ¿Es el choque? Yo creo que es la primera vez en el que salgo un vídeo en YouTube y no juego. Es que, tío, ¿tú no te quieres descargar Minecraft, tío? Es de señores y señores para el canal de mi primo. Os lo digo. Así de claro. El juego del Minecraft es el juego para autistas. Ya estamos. Ya. Lo he dicho. Me he quedado tan pancho. Dicho. Sí, todo. Vente, vente para acá. Ahí tiene a tu pelica. Corre. Sí, sí. Ríete, ríete, pero sabes que llevo razón. Que calla, mierda. Escúchame, que tengo hambre, ¿vale? ¿Qué tienes hambre? Pues come. No, 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 no. Sí, que es filete ruso y más de sí. Filete crudo. Claro, come, come. Puedes comerlo. Sí, me muero. ¿Cómo que te mueres? Come. Me muero. Me muero. Que coma filete crudo, imbécil. Verá como muera. No se fía de mí. Vamos a buscar ovejas. Ese va a ser el primer episodio. Ese va a ser el primer episodio. Busca ovejas. ¡Uy! No puede ser, ¿verdad? Señores, si tú ha muerto. Si tú ha muerto. Si estás al lado mío. Si estás al lado mío. Ah, no, es un zombie. ¿Dónde estás, tío? Yo, el campo del Madrid, tío, es que es de fútbol americano, tío. Es que es de fútbol americano, es de un equipo americano. La virgen, tú. No, no estás, tío. Espérate que te hago tepe y ya esto, tío. Así se acababa antes. No, tío, eso es tropa. Sí, tío, pero si no, no vienes. Bueno, no, mira, me meteré transportado yo, ¿vale? Hola. Hola. Ah. A ver. Vamos a buscar algo, tío. Sí, tío, vámonos porque esa zona... Es que me dejo con que me dejo a pegar. Vamos. Hijo de puta, ven. Ven, ven. El tiburón. El tiburón. Estoy siendo un palestraso. El tiburón. Coge madera, anda. No, estoy corriendo. Chito, que hay que encontrar una puta oveja. Pero la verdad es rico. Bueno. No, pero yo estoy intentando ir hasta una isla. ¿Qué isla? Que el mundo es infinito, tío. Que te va a tener... ¿Me sigues, no? No. Estoy con la modelo liado. Sígueme, imbécil. No es pena. Piqui, piqui. Creo que veo dos ovejas. Veo tres. Veo cuatro. Joder, Manu. Aquí no hay ningún Minecraft de estos. No, no es gratis, no es gratis. No, el Minecraft no es gratis. Cinco pavos. Su puta madre, tío. ¿Qué dices? Los pago el Sergio. Me paga yo eso por juego de autista. Pero es que encima no está... No está terminado. El de iPad creo que no está terminado. Hostico, nunca la va. Sito, sito. Hay ovejas, tío. Pero hay zombies. No, no, tampoco se come. Pero lo estoy matando. Ya, matarlo, puedes matar. Mata esto, anda. Me va a pegar un samba. Esto que miedo es, tío. La tropa Goofy. La tropa Goofy. Y los ciegos de alegría. Sito, mata las ovejas tú y yo... Esto, corre. Tengo uno, muero. ¿Por qué? Estoy matando una oveja negra con... Con lana. No me duele mucho ahora esto, pero bueno. Mira. Este es el de este que... ¿Qué? ¿Qué? Si va a hablar en plan con tu madre o algo, silencia es mejor. Después lo pone. Vale, vale, vale. Es verdad. Es que... Vale, vale, sí, sí. Va, 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 tranquilo. ¡Ey, que me mata, Sito, 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 Sito! ¿Qué te haces por culo? ¡Mátalo! Madre mía, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Qué buena, Sito! ¡Dame lana, dame lana! ¿Cuántas lanas has cogido? Dos. ¿Dos? Pero si habían... Habían más ovejas. Yo he matado tres y dos más saltados. Y no, eh... No puede ser, no puede ser. Muero, muero, muero. Sito, tenemos la lana, tenemos la lana. ¡Corre, huye, huye! Yo tengo dos. Yo tengo otras dos. ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye, cobarde, cobarde! Yo es que ahora mismo no puedo correr porque no tengo... Pero nada, nada bien. ¡Hostia, una araña! ¿De cuándo harías de nada, tío? Y desde cuando... Nosotros nadamos andando. ¡No puede ser! ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú me has pegado? No puede ser verdad, tío. Me has pegado, tío, en serio. No, me iba a pegar la araña, tío. Y te me has pegado. Sí. Vamos a ver, si yo estoy andando... Enfrente tuya... Y quieres pegarle algo que está detrás mía, ¿Cómo pretende lo darme a mí, tío? ¡Ja, ja, ja! Tú, hay que darme, dirá verdad. Que no, tío, esto ha grabado. No, 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 no. Te ha grabado, te teletransporto y ya está. Y me da, tío. ¡Huye, huye! Que siempre te empujo. Encima, ¿sabes? Empuja a los zombies y no me empuja a mí, cabrón. ¡Te caes! ¡Hijo de puto! A ver... ¿Tu amigo, osito? Madre mía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero, muero, eh! ¡Muero! ¿No ve? El zombie y el esqueleto se están pegando entre sí. ¡Me muero! Aquí son premos, tío. ¡Venme, premos! ¡Ah! ¡No me pegue que estoy a un corazón, cabrón! ¡Te da igual! ¡¿Cómo que te da igual?! ¡Joder puta! Me va a matar, me va a matar. ¡Míralo, míralo! ¡No, no, osito! ¡Que estoy a un corazón, que estoy a un corazón! ¡Cabrón, mente! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Me está pegando, lo estoy oyendo! ¡Oh, no, no! ¡Qué hijo de puta eres, tío! ¡Has cogido mis cosas, por lo menos! ¡¿Qué coño?! ¿Tus cosas? No he cogido nada, tío. ¡La lana, imbécil! ¡Ay, que me ahogo! ¿Cuántas cosas tienes tú? ¡Tío! ¡No me pegue! ¿Has cogido las lanas o no? He cogido una. ¿Cómo que una? ¿Cuántas lanas tienes, Sito? ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No puede ser verdad! ¡Te lo juro! ¡La tuya! ¡Es que no puede ser más tonto, colega! ¡Es que tenía tres lanas! ¿Y tú hasta la demás te has comido? ¿Puede otra cosa? ¿No me has matado? ¡La tienes que tener, Sito! ¡No! Pues bueno, así es como se jode un capítulo. ¡Como así todo! ¡Bieeeey! ¡Va a buscar, busca ovejo! ¡Va a buscar a tu padre ahora! ¡Sube! ¡Dos puntos se jode y ya está! ¡No, no, sí! ¡Yo tengo que ser! ¡Vente, vente para aquí que ahí va, Caito! ¡Sí! ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ve! ¡Ve pa' acá! ¡Ahí más, ahí más, ¿no? ¡Ahí más, sí! ¡Pato! ¡Un pato! ¿Qué pato? ¡Son pollo! ¡Un pato! Bueno, creo... ¡Eh, Sito, dame madera, anda! ¡No, bueno, corto yo! Bueno, corto, talo, ¿sabes? ¡Para, no, ya está! ¿Ya has cortado el vídeo o qué? ¡No, no! ¡Si sigo todavía grabando! ¡Ah! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Sí, Tome, he caído! ¿Dónde? ¡En una grieta! ¿Dónde? ¡Fue... ¡Una oveja! ¡Fue en una grieta! ¡Una oveja, una oveja! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Pues ya tenemos la lana, eh! ¡No, ve! ¡Vale, tengo metal! ¡Hay metal, eh! ¡Hay metal, ahí metal! ¡Vale, tengo metal! ¡Tirótico! ¡Bueno, eh! ¡Escúchame! ¡Sigo, eh! ¡Sigo para arriba! ¡Cito, que resurjo, resurjo! ¡Pero es que yo no sé dónde está! ¡Yo chequeé matando oveja! ¡Pero para de matar! ¡Que solo necesitamos dos! ¡Ah! ¡No, eh! ¡Vas a extinguir con las especies, tío! ¡Tú no sé! ¡Y se me ha tocado eso! ¡Es el rugoso del Madrid! ¿De quién? ¡Ahora te lo digo! ¡Espera! ¡De Bey! ¡Te parece que ha sido de Bey! ¡Hombre! ¿Lo dudaba? Estoy aquí, Cito ¡No vea el Pepe! ¡La rapada que se ha metido! ¡Sí, ¿no? ¡No vea, colega! ¡Esperate, vamos a hacer! ¡La Virgen, qué golazo! ¡Sí! ¡La Virgen, qué golazo! ¡No vea! ¡Hostia, colega! ¡Pero de casi medio del campo, eh! ¿Qué dice? ¡Lo que está escuchando! ¡Cito, ve! ¡La Virgen, qué golazo! ¿Sabes cómo ha dicho él? ¡Mira, un portero! ¡Déjame hacer un vine! ¡Déjame hacer un vine! ¡Ahí viene! ¡Coge esa madera y hazte la cama! ¿Cómo coño la verdad? ¡Son tres de lana arriba y tres de madera abajo! ¡Coge la madera que está aquí! ¡Sí, yo no tengo madera! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero la tienes refinar! ¡Pues toma! Refinar madera es poniendo una madera en medio y le da... ¡Que te saldrá, tío! Pon un cacho de árbol y lo pongo. ¡Ahí lo tienes! A ver, yo lo toco ahí. Toma, ahí lo tiene. ¡Ahora que pongo ahí! ¡Tablo de madera de roble! ¡Ahora qué hago! ¡Es que de roble, ¿sabes? Que da igual, madera cualquiera sea. Y pon... Tres de lana arriba Tres de lana arriba Tres de lana arriba Tres de lana arriba arriba Tres de lana en la del medio Y en la de abajo Joder macho La has puesto arriba Arriba y abajo tío Que joder Anda que yo no voy a sufrir nada contigo ¿Te explicas bien o nada? ¿Cómo hago vieja? Esto me hago vieja ¿Cito? Esto es carbón Esto es carbón Carbón Joder He perdido la cama Joder No, al tener un capitulo normal Te voy a pegar Te voy a pegar Lo que pasa Dice Sabes que estas a tomar por culo No? Si Tengo que cruzar al atlantico Esperate, esperate al atlantico Que te hago tp Que te hago tp Eh Manu al fallo Si Coño Eh ¿Como que va? Aquí Sito Quimbo Ven toma tus cosas Ahí están tus cosas Si Sito Que muero No, pero no He cogido cosas buenas Bueno venga, vámonos No se me coge Vaca, vaca, mata vaca Si Si Oh Si Si Esto tiene que ser mejor Aquí es más malo Yo siempre estamos acá del limpio ¿Cómo? escúchame vamos a crear una casa o no mira vamos a esperar a que se haga de noche ponemos la cama y acabamos el capitulo ahí y después si quieres seguimos eeepa en la nuca voy a pegar un filetazo a ver mira aquí hay carbón escucha necesito tú tienes pico tienes pico yo tengo una espada que dices toma un pico anda toma un pico anda dónde estás dónde estás chito madre mía tío te he perdido eh vale toma toma un pico hijo de puta esperate a ver venga vamos eh creo que veo un pueblo no es una puta seta tío vamos a esperar a que se haga de noche y y dormimos y escapamos pero es que ni puede encontrar pueblos y todo eso claro hay pueblos bueno que piro tío venga David cuando cuelgue el vídeo me avisa vale va va tranqui venga putón hasta luego señores venga eh me auto he perdido eh espérate espérate toma ¿tienes comida ahí? citó terneras crudas pues dame terneras pero es que tengo cuatro llenos vamos nos faltan dos va va venga vamos pues entonces sigue vamos pero si te han morido no no tengo aquí pollos tranquilo yo morí te pones comida cabrón no es que están aquí vivos y los voy a matar joder no te me pongas medio porque si no te pego joder puta el pollo se escapa ahí lo tengo ven pollo ven ven pollo ven come 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 no puede ser tío nos hemos dejado la mesa de craster ahí tío nada da igual eso se hace de nuevo ¿a dónde vas citó? no soy yo estás cansado ya te la juegas ¿no? va 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 vamos no puedes hacer el parkour como yo eh nigga ¿dónde vas estás tío? ¿dónde vas estás tío? te estoy aquí ¿cómo nos podemos perder tan temprano tío? tan temprano ah tío ya me estoy muriendo de hambre ven pollo ven otra vez tío te tengo mucha hambre tengo mucha hambre ya sé que ha terminado yo no sé la verdad parece bueno pues vamos a picar un poco o que mira esta podría ser en plan la parte para terminar Pues si De momento Todo está mal Estoy construyendo ¿No dormes? Aquí ¿Sabes? Aquí acabamos Deja de picar un poquito Escuchame pon pon la cama Pon la cama Pon la cama Y duerme Bien El químico Se ha dado por sitio Quita tu cama Cógela Y aquí vamos a acabar el video Pues despide Aquí vamos a dejar el siguiente Esperar hasta el siguiente episodio Y ya tenemos las camas Por fin Toma, toma, toma Toma, toma Bueno Si te ha gustado dale a like Suscribiros si no lo estáis Y hasta el próximo video No Toma Ya